Un juego más, un juego más Vale Me tengo que crear un nuevo perso- ¿Me puedo crear un nuevo personaje? No me acuerdo Creo que soy español ¿Lo pongo en japo o en inglés? ¿Lo pongo en japo o en inglés? Las voces Elige En japo Buena elección En capítulos anteriores Creo que soy español Sí, soy españolito Estoy de acuerdo Sí, sí, estoy de acuerdo Totalmente Se toma su tiempo No me acordaba yo que era Que tardaba tanto, ¿eh? Kojima No, pero que este no es de Kojima Ahora entendréis por qué digo Kojima Hay un easter egg Porque los trabajadores De... Que hicieron este juego También trabajaron con Kojima Konami Hijos de puta Os cargasteis una saga Entera Que todo el mundo amaba Empezamos Metal Gear Survive No tengo que continuar Tengo que darle a nueva partida Si hay nueva partida Y si no hay nueva partida Metal Gear no puedo... ¿Ves? ¿Ve? Totalmente ¿Ves? ¿Ve? Terminara ¿ backward Departee Teph Hell Teph Y Se está eliminando Si no es eliminado Quiere decir que no puedo jugarlo Si O sea no No es de una foca Como tal Pero si que parece de una foca Y por eso me lo puse Porque me hacía gracia Si se ha borrado Un ejército que no pertenecía a ninguna nación En el año 1975 Habían pasado varios meses Desde los incidentes de Peace Walker Bajo la apariencia de la A basada en operaciones de Big Box Motherface Fue atacado por Ox Que es Fox La fuerza de ataque encubierta es tu puta madre A partir de la ausencia de su líder Los soldados de la Motherface resistieron ferozmente Sin embargo cuando Big Box Regresó Big Box Bueno La base estaba envuelta en llamas Retirándose a la única Las acciones de la fuerza de Big Box Pertenecían a escaparse él Y segundo mando Mailer Lo que dejaron fue Una base en ruinas Y un mar de cuerpos Aquí te explican un poco El final del Cuatro creo que era Konami Digital Entertainment presentada Planning Game Design Hay que Seguro que lo recuerdas ¿Vale? Pero te tienes que saber un poco La historia del 5 Para pillar un poco El concepto Esta es la base La cual Tienes Antes De la base que tienes en el 5 Y también así explicas un poco El por qué Los antiguos soldados Que coges en el 5 Están Zumbadísimos Te lo explica también en el Survive ¿Vale? Vale ¡ alone� HOWE! ¿Qué es vosotros? ¿Qué es vosotros? ¿Puedes estar juntos? Si管 ¿Y eso es vosotros? Que si Que si Si Y Con Si Fíjate en las letras que va a aparecer en la primera fila. Fíjate en los nombres. Hombre o mujer, te voy a dejar elegir todo, hombre o mujer. Hombre. Pues entonces lo voy a llamar lobo. Fíjate en los nombres que van a aparecer ahora. Gracias. 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 Gracias.